La hermana Saludia, esposa del pastor Reyes Acosta, quiero hacer una pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia grande que ha tenido aquí en este lugar durante un tiempo? ¿Y han estado el pastor como ministro y usted como la niña y odia de él? ¿Cómo se ha sentido hermana? Nos hemos sentido bien gracias a Dios, es una gran bendición, un honor servirle a Dios y a cada día, a cada momento no tenemos de nada de que quejarnos porque Dios siempre lo ve y Dios en todo momento y en cada instante no podemos darle la gloria a Él y nos tenemos muy contentos y agradecidos a Dios, Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias hermana por sus palabras, nosotros igual nos estamos muy contentos de verlo a ustedes aquí, porque nos han ayudado mucho, nos han enseñado mucho y esperemos que el tiempo que les resta estar aquí se sienta muy contentos también, gracias por lo que estamos nosotros. Gracias, muchísimas gracias.